Fue hace dos días atrás en donde el municipio de Calama confirmó el cierre del juzgado de policía local como medida preventiva, puesto que existiría un funcionario que estaría con sospecha de COVID-19. Desde el municipio se informó de este cierre temporal por 14 días, tras este caso en esta persona. Vecinas y vecinos, la pandemia ha avanzado vertiginosamente en nuestra ciudad durante las últimas semanas, sin que la autoridad sanitaria escuche, haciendo oídos sordos a nuestra solicitud de cuarentena. En lo que respecta a nuestra municipalidad de Calama, lamentablemente hemos registrado un caso sospechoso de COVID-19. De paso, el alcalde de nuestra comuna señaló que esto también se debe a la lentitud que han tenido algunas autoridades para no entregar la cuarentena, que ya desde hace bastante tiempo se ha pedido por distintos actores sociales de esta capital de la provincia de Loa. Es por ello que no dudé en decretar de forma inmediata cuarentena preventiva, con el solo objetivo de resguardar la integridad de ustedes, mis vecinos, y de quienes integran esta institución. Estamos entrando en una etapa muy difícil y compleja. Hoy más que nunca debemos cuidarnos entre todos y tomar todas las medidas preventivas posibles. Para aquellas personas que deseen hacer un trámite, de acuerdo a lo señalado por la municipalidad, se estarán generando turnos éticos con el fin de dar respuesta a todos los usuarios de esta casa consistorial. En pantalla aparece un correo para poder realizar las consultas.